El pasado jueves 15 de febrero, trabajadores de Nacional Monte de Piedad iniciaron una huelga, la primera en la historia de esta institución. El conflicto enfrenta al sindicato con el patronato, y esto gira en torno a la intención del patronato en modificar en su totalidad el contrato colectivo de trabajo. Las negociaciones entre ambas partes se han intensificado en los últimos días y, de acuerdo a los trabajadores, solo piden el 5% de aumento a su salario para poder regresar a sus actividades cotidianas. Ante esta situación, el Monte de Piedad dijo que las prendas de usuarios contarán con total y absoluto resguardo, es lo que se puede leer en una publicación a través de las redes sociales. Pero, ante la huelga, ¿de qué manera se pueden realizar los refrendos y desempeños? La institución informó en su página oficial que los usuarios pueden mantenerse al corriente a través de los métodos de pagos alternos, es decir, por medio de las aplicaciones del Monte Nacional, manera en que desde la comodidad de su hogar los usuarios realizarán su pago en tiempo y forma. Otra manera es por medio de transferencias bancarias o en todo caso se puede realizar un depósito en tiendas de conveniencia. Nacional Monte de Piedad reiteró en sus redes sociales que es muy importante guardar el comprobante de pago para cualquier aclaración. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.